Medellín, todos por la vida. Estamos felices y contentos con el desarrollo del fútbol en Antioquia, los dos equipos, los tres con Envigado, que les van tan bien. Invitamos a todos los hinchas a apoyar el fútbol antioqueño, a que estemos pendientes de todos los equipos del fútbol antioqueño, que eso lo que hace es crecer nuestra región, enriquecer a todas nuestras familias, porque en todas las familias hay hinchas de unos y del otro. Entonces, entre mejor nos vaya a todos, mejor. Entonces vamos a apoyarnos entre todos y vamos en un fútbol en paz, vamos a ser amigos y a disfrutar del fútbol todos en familia. Un abrazo a todos los hinchas del fútbol.